Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Bueno, como es el primer programa, voy a comentaros una serie de temas, pero antes voy a presentar al Big Free del programa. En primer lugar a Manu, con el que ya ha hecho algún programa. ¿Qué tal, Manu? Bien, todo bien, Ángel. Encantado de estar aquí. Muy bien. Luego tenemos a Aníbal. Muy buenos. Y a Fren. Un placer, encantado. Así que con este Big Free seguro que sale bien. Bueno, a ver, comentaros las cosillas que queríamos en un principio. ¿Qué es Tiempo de Básquet? Para los que no lo conozcáis, es una web de baloncesto. Es diferente al resto porque escribe artículos en vez de lo típico de las noticias, los resultados, no sé qué, lo que hace todo el mundo. Pues son artículos sobre baloncesto. Ya sean de NBA, Aníbal, Manu y yo escribimos allí, pues, de Euroliga, de ACB, histórico, etc. Como tienen un canal de YouTube, pues, nada, hemos lanzado un programa semanal que se va a llamar Tiempo de NBA. Y, nada, si queréis ver el programa en directo, va a ser todos los jueves a las 9. Lo podéis ver a través de mi canal, que es Darkidas NBA. De esta forma es en Twitter, ahí lo iremos anunciando. Y luego ya, posteriormente, Juan Carlos lo va a poner en un mono, le mete una entradita, tal, muy chiquita, esas cosas para que quede chulo. Y ya lo sube al canal de Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. ¿De acuerdo? Y ya está. Y ahí ya lo podéis ver siempre que queráis. Así que, nada, esperamos que estéis todos los jueves con nosotros. Y en el chat, pues, si no os hagáis preguntas, comentarios y tal, estaremos atentos a cualquier cosilla que nos vayáis diciendo. El programa de hoy. Bueno, siempre ponemos las últimas noticias, así, las comentamos un poquillo y tal. Y luego iremos hoy y la semana que viene a una parte central que haremos un repaso sobre los equipos del este y la semana que viene sobre los equipos del este. Y luego ya, pues, alguna preguntilla que nos hagáis o que nos inventemos nosotros para hacernos de unos a otros según nuestros equipos y estas cosas. Y chincharnos un poco, muchas veces, ¿sabes? Si no, no tiene gracia esto. Muy bien, pues, nada, vamos a pasar a las últimas noticias que nos va a comentar Manu. Te las pongo aquí, Manu. Vale. Bueno, primero yo creo que una de las más importantes, la de Drew Holiday, que ha renovado, tenía contacto con los Bucks, ahora ha firmado prácticamente, ha firmado al máximo. Cuatro años por 134, que con cierto bonus llegan hasta los 160, que serían 40 por año. Tiene una player option del 2024. Además, pues, se han deshecho en el intercambio por pilleta que se deshicieron de DJ Agustín, tenían que fichar un pivot y ficharon a Jetty. Así que, bueno, ya que estáis la pregunta, ¿cómo veis vosotros a estos Milwaukee Bucks? A ver, Aníbal, ¿cómo lo ves? A ver, el movimiento de True Holiday lo veo acertado para la tesitura que tienen ellos. Vienen de perder a Bogdanovi cuando con ese fallido sign-and-trade con Sacramento y al final se mancha gratis a Atlanta y tienen que retener a Giannis. Es darlo todo para retener a Giannis. Jeff Tick no estaba funcionando en Celtics, pero la veteranía siempre es un grado y puede aportar algo. Lo estamos viendo con Blake Griffin o la Marcus Aldrich en los Nets. Y los Bucks, pues, ahora mismo están volviendo a tener ese juego que les caracterizaba el año pasado. Y vamos a ver cómo funcionan cuando lleguen los play-offs, que para mí son el escalón ya que tienen que subir. Enfrente, voy a hacer una pregunta. Adelante. Jeff Tick, ¿ha funcionado en los últimos años en algún sitio? Eso es lo que... Me comentaba Aníbal que en Boston no, pero yo creo que en ningún sitio. En Boston ni en Minnesota, realmente funcionó en el ecosistema que formó Atlanta, que le salió muy bien. Es lo único que pueden rescatar ahí, en el sentido de que en Bucks, pues, está Boden Holzer y se va a reencontrar con él. Y fue el que sacó su mejor versión, fue el Start. Pero la verdad es que me deja un poco frío. No me aporta... Yo pienso que engrosó muchos números una cierta cantidad de años, le sirvió para firmar contratos y poco más. No creo que en play-off pueda llegar a aportar. Aportará ahora algunos minutos de descanso para Holiday. Pero bueno, en play-off la verdad que no suma. En lo que decía Aníbal de Holiday, toda la razón. Los Bucks estaban totalmente pillados por el límite salarial. No podían firmar ningún agente libre. Se tienen que quedar con lo que estaba y aún así se van a pagar impuestos de lujo al año que viene. Holiday es un buen jugador, buen complemento para Giannis. Creo que no les va a llegar el play-off otra vez. Es que yo creo que hay demasiado... Demasiado sueldo para Holiday. Ya lo opinaba antes, ahora más. Realmente se van a comprometer en tres jugadores. Con tres jugadores se pasan prácticamente del límite. Está Middleton en 30 millones, Giannis en 40 millones y Holiday 30 para arriba. Realmente te vas a 100 millones en tres jugadores. Que tampoco son Anthony Davis, LeBron James y Chris Paul. Claro, ese es el tema. O Durán, Gleick, Griffin... Claro, se me queda un poco corto. Que todos los equipos tienen tres jugadores que te dejan los 90-100. Fácil, vamos. Por lo menos uno de los contenders. Y para acabar con el tema de los Milwaukee, ¿cómo ves a, Manu, a Tucker allí? Hombre, Tucker, venimos de Houston que no estaba teniendo alguna temporada. Creo, no he visto prácticamente ningún partido, pero por número... Es verdad que no es un jugador hacer números, pero me refiero a número a meter triples de esquina cuando está solo, ¿no? Que es una cosa que hacía muy bien, por lo menos hasta el año pasado. No sé si funcionará, más está saliendo del banquillo, tampoco está teniendo muchos minutos. Si vuelve a su nivel... Se ha lesionado también. Ahora se ha lesionado, ¿no? Si vuelve a su nivel, pues es un jugador que obviamente no es que encaje en Milwaukee, encaja en cualquier equipo. Pero el problema es que yo ahora mismo no le veo, recuperando por lo menos el nivel de los años anteriores. Muy bien. Bueno, yo no sé si está ya exprimiendo sus últimas gotas, Tucker. Bueno, seguimos, Manu. Venga, sí. Pues bueno, los Blazers han fichado a la gente libre, que estaba sin equipo. Para mí sorprendente. Es Ron Day y Holly Jefferson. Los Seas han contado a Brad Deicky. ¿Queréis comentar algo de Holly Jefferson o...? Bueno, Jefferson, yo opino como tú. Es el problema de muchos jugadores en esta liga. Que si no tienes tiro de tres, pues ya te cierras muchos mercados. A mí Jefferson me parece un muy buen defensor. También le gusta jugar cerca al aro y no muy alto. Pero bueno, yo le tendría en mi roster. El jugador 11-10-12 sin ningún problema. Y sobre lo de Filadelfia, bueno, era una crónica de una muerte anunciada. De hecho, el otro día jugó esos siete minutos contra los Grizzlies. ¡Uf! ¡Qué mal el chico! Lleva dos años y juega en Nueva York y tal. Pues yo creo que este chaval se tiene que venir a Europa, por lo menos a coger rodaje y sensaciones y ritmo de partidos y estas cosas. Y me imagino que Mori, pues, buscará algún retoque, algún tercer pivot, algún ala pivot, o bueno, algún retoquito. Sí queda algo decente porque tampoco queda gran cosa. Bueno, mis Rockets que han cortado a Benny McLemore y lo han fichado los Lakers. Creo que es un buen movimiento. Llevan un francotirador total. ¿Piensas que va a tener minutos? Aunque muchos no, está claro. Pero va a tener algunos minutos. Bueno, creo que si el equipo se ataca en ataque, porque defensivamente es muy flojo. Y el año pasado con Houston hubo varios partidos que ni jugó. Pero puede ser que, sobre todo, defensivamente los Lakers son un equipo bastante bien compensado. Si en alguna vez tienen necesidad de puntos, le pueden dar, hombre, no 20, pero 10-15 minutos se lo pueden dar. Y si está acertado, pues te meten los dos retriples y se va para el banquillo. Y eso que aporta. Pero, de momento, yo diría que más que no a que sea que juegue en playoff. Pero yo le veo un movimiento. Porque con Willy Macio, que está este año horroroso, entre Willy Macio y McLemore. Será McLemore. Nick Ness declaró que sus Raptors, dice que están siguiendo, jugando para alcanzar los playoff. Bueno. A ver. Claro, digo bueno, porque lo dudo mucho. Lo dudo mucho, pero bueno. Aníbal, Frank, ¿queréis comentar algo de esta noticia? A mí es que me ha parecido muy curiosa, por eso la ha puesto. La de Ners. Sí. La verdad que a mí me da pena Toronto, porque realmente cuando estaba en su mejor momento le pasó todo del COVID y parece que tiró la temporada. Porque empezaron muy mal, creo que 2-8, 2-7. Pillaron un buen momento y la plantilla no es una mala plantilla. Es cierto que han perdido prácticamente todo lo que tenía que les hizo campeones. Pero habían, bueno, estaba jugando mejor Van Vliet, Siakhan. Bueno, no es el All-Star, pero más o menos iba cogiendo nivel. Bueno, iban mejorando. Lowry estaba jugando cada vez mejor y en ese momento, de repente, protocolo COVID, prácticamente todo el equipo fuera. Recuerdo cuando debutó Scariolo, no sé si fueran los Rockets. Bueno, ganó ese partido. Y luego perdió como 9 o 10 seguidos. Y bueno, eso en el este, tal y como está apretado, te deja prácticamente fuera. Si tiene opciones, va a ser más por fallos de Chicago que por méritos. Aníbal, ¿quieres comentar? Estoy de acuerdo con Efraín. Me parece que a los Raptors les falta un jugador diferencial que yo creo que ellos pensaban que iba a ser Siakhan. Y no está consiguiendo marcar la diferencia de la manera que tendría que marcarlo. Lowry está en un momento que parecía que estaba más fuera que dentro. Y no se la estaba haciendo mucho, no está jugando muy bien. Iban Blit, pues, es lo que es. En un partido te puede meter 50 y pico puntos y al siguiente meterte 10 y darte 3 asistencias. Es un jugador muy irregular. A mí, sí. Disculpa. No, no, que pensaba que habías terminado. No, es, iba a añadir, solo que Nick Nurse tiene, o sea, tiene manera para, tiene, es buen entrenador, puede llevar al equipo. Pero me parece que les falta ese jugador diferencial que de a Nick, no un Kawhi Leonard, pero, porque es imposible tener otro. Pero, pero, un jugador estilo Kawhi Leonard, que cuando necesite que le echarse el equipo, que alguien se eche el equipo a la espalda, sea él el que se ponga un pasito adelante. Siakhan eso no lo está haciendo. Sí, está claro que siakhan ha salido Rana. Hizo unos buenos playoff hace un par de temporadas, parecía que iba a ser mucho y se ha quedado en nada. A mí me ha llamado la atención esta noticia, porque dice, vamos a competir en playoff. Yo creo que el manager general de Toronto, si ahí hace movimientos, los hace, hablando con el entrenador, ¿no? Entonces, los movimientos que han hecho antes del cierre del mercado, todo ha sido, pues, para quitarse potencial. Digamos, han salido Matt Thomas y Terence Davis por unos picks. Y esto yo creo que fue para hacer hueco, porque iban a, querían despachar a Lowry. Y luego se han quitado Norman Powell por Gary Trent, que Gary Trent va a ser muy bueno, pero hoy es mejor Powell. Entonces, todos los movimientos que ha hecho Toronto es, estoy haciendo tagging. Y sale el entrador diciendo lo contrario. Entonces, bueno, por eso me llama mucho de todo la atención la noticia. Sí, llama la atención, pero, por ejemplo, yo creo que Norman Powell estaba aportando menos de lo que ha aportado en unos pocos partidos Gary Trent. Bueno, bueno, realmente, sí, estamos jugando muy bien. Realmente ellos, el núcleo que tienen, han intentado mantener a Siakhan, un nuevo Ivan Blit, que es lo que ellos consideran que es su bloque de futuro. A mí me extrañó mucho lo de Lowry. Yo pensaba que Lowry realmente iba a salir. No sé si algo sentimental, o como el año que Conley nos salió, al final de Memphis. Al final es mejor, porque yo creo que no, el año que viene al acabar se va a ir gratis. O sea, haber sacado algo por él, porque luego van a estar pillados. Porque Siakhan también está sobrepagado, yo creo, está por encima de los 30 millones y Bamblito está en los 20 y pico. Entonces, te vas a limitar. Ellos jugaron la baza de Kawhi Leonard hace dos años. Les salió genial. Pero bueno, a partir de ahí, claro, el equipo se fue deshaciendo. Mejor no les podía salir, ganaron el anillo. Un equipo que realmente le faltaban dos pasos. Pues dio esos dos pasos. Y ahora, bueno, le tocan unos años en el medio. Bueno, y luego otro tema. Al Rocky de este año, a Mara Kifilin, este, no lo habían sacado y ahora ya lo están sacando. O sea, que es que son cosas, detalles que dices, tío, no me cuentes películas de que estáis compitiendo por los play-offs. No estáis haciendo movimientos de competir. Ya, ya, ya. Bueno, Manu, dale un poco caña que nos enrollamos y ya nos vamos. Bueno, pues de Marcus Cousin, que lo cortaron los Rockets. Debutó el otro día con los Clippers. Siete puntos y cuatro rebotes en siete minutos. Pero visto el nivel que tenía en Houston defensivamente, no sé cuánta importancia tendrá este hombre. Dwayne Desmond, que estaba de gente libre, le han fichado a los Miami Heat. Creo que se le fue Olinik y han decidido crear un pivot. Y Billy Donovan dice que tanto Laurie Markkinen como Kobe White saldrán en la segunda unidad. De esto, Aníbal, pues, nos puede recontar más, imagino. Sí, sí, Aníbal, que nos cuente. A ver, con los movimientos que hace Chicago estaba muy claro. White no está teniendo... Empezó como generador, empezó como base la temporada, pero estaba muy consistente. Había bajado muchísimo en puntos, en aportación ofensiva, que al fin y al cabo es lo que él tiene, porque defensivamente es un agujero. No hay otra manera de decirlo, es un agujero. Y Markkinen lo mismo. Markkinen es que el equipo sin él tiene récord positivo y con él tiene récord negativo. Entonces, son dos jugadores que había que buscar gente en su posición para reforzar el equipo. Satoransky pasaba a ser titular, lo hace muchísimo mejor. Tienes a Lavín y pones a Busevic con Tadeusz Young, porque si pones a Busevic con Markkinen ya tienes un agujero defensivo en la pintura increíble. Por lo menos entre Tadeusz puede tapar a Busevic y en la segunda unidad Daniel Pace puede tapar a Markkinen. La parte del tiro exterior. Claro, es que también tienes que mirar el tiro exterior que tienen y ver con qué lo puedes complementar. Ahora las dos unidades, la primera y la segunda unidad, me parecen que están bastante bien complementadas. Falta, pues, yo creo que le preguntas a cualquier aficionado de Chicago y se ha quedado con las ganas de que hubiera un trade en Markkinen por Lonzo Ball. ¿Y piensas que va a seguir y Markkinen en Chicago o no? No tiene pinta, la verdad es que no. Yo creo que va a salir en un Sign & Trade. Seguramente. Yo, yo, fíjate, casi pensaba que iba a salir ahora antes del cierre del mercado. Para que no habrán en contra de alguna oferta que le descuadrara. No, no, no. Si es que la oferta estaba, lo que pasa que era Markkinen por Lonzo, pero Chicago, al haber dado dos pick uno protegidos top cuatro por Busevic, no quería dar otro pick de primera ronda. Y eso fue lo que, la diferencia que hubo para que no se fuera a Pelicans, porque los Pelicans querían una ronda, una primera ronda. Bueno, Ángel, si me dejas, Fren tiene dos fans en el chat, así que bueno, han dicho que siempre que esté en Fren lo verán. O sea, que Fren, tú ya eres fijo aquí. O sea, que tenemos dos fijos que van a ver el programa, ¿no? No está mal. Exactamente. Buenos compañeros. Buenos compañeros. Un saludo a Boal. A Boal, suscríbete. Menos a escribir y a suscribirse. Bueno, vamos a pasar, si os parece. Bueno, he dividido el tema de un poco las previsiones, de cómo pensamos que va a quedar esto del este en tres bloques. Pues el bloque de los que se quedan fuera, el bloque del play-in y el bloque del play-off. Entonces, bueno, creo que todos tenemos claro que Orlando, Detroit, Cleveland se quedan fuera. Incluso Washington. Y a mí me ha sorprendido que Fren no meta a Chicago Bulls en el play-in. Creo que te has equivocado. Yo creo que me he equivocado aquí también. Tú lo has visto después del trey, cuatro partidos, me parece que perdieron seguidos y han dicho, ¡buah! Yo creo que ahí, yo creo que lo vi antes del ajuste, yo creo que el ajuste que comentaba Aníbal es clave. Yo creo que Buccevic y Markkanen eran un agujero tremendo. Los problemas defensivos eran tremendos. Aparte, bueno, yo soy de los Esperso, fue el único partido que ganamos últimamente. Porque estamos en un muy mal momento. Y es que eran un agujero, es que prácticamente, claro, el juego interior era un desastre. Se refuerzan bien con Teis, que es un jugador duro, que puede ayudar mucho a Buccevic. Y Markkanen ha hecho justo lo contrario de lo que se suele hacer en el último año de contrato. La gente en el último año de contrato hace un año bueno para ganarse un contrato y Markkanen al revés. Empezó bien el año y un desastre. Es blandísimo en defensa, porcentajes de tiro cada vez peores. Y claro, con Buccevic, que tampoco lo intenta, pero tampoco es un gran defensor, pensaba que ir peor. Y luego tenía una cierta desconfianza en la VIN. Está haciendo una temporada, un porcentaje es increíble. Pero tenía un poquito de miedo de a ver qué pasa con otro jugador. Y Buccevic un poco lo mismo. A ver qué pasa cuando dos solen estar, se juntan a ver si pegan bien. Y bueno, Donovan parece que ha encontrado la tecla. Tadeusz Jaum es un intangible estremendo, que yo creo que les va a ayudar muchísimo porque suman los dos lados. Ya era muy importante en Indiana. Y bueno, ahora pues me arrepiento. Pero bueno, a tope con Toronto Raptors. Escariolo. Todo por Escariolo. Yo la noticia de Toronto de antes ya he visto que le he dado credibilidad cero. Porque es que lo he puesto por debajo de Washington incluso. Es que no lo veo. No lo veo para nada. Yo sí. Yo es que creo que está como muy decidido estos cinco que no entran. Y bueno, os voy a preguntar a quien quiera contestar. ¿Qué os parecieron los movimientos de Orlando antes del cierre? ¿Lo regalaron? Regalaron. Regalaron. Pero yo creo que la franquicia estaba estancada. Siempre quedaban octavo y de ahí no subían. Y es que claro, cuando te ha dado tres superestrellas, ¿no? Pero no te da para ser octavo y en el este, al fin y al cabo es preocupante. Entonces yo creo que han hecho bien. Es verdad que han regalado, pero han hecho bien. O sea, al fin y al cabo de que te mereces que todas las temporadas te metas octavo en playoff. Pero en las primeras te metas 4-0, 4-1. Yo creo que... Yo he rajado toda esta temporada de Wendell Carter en Chicago. Su nivel en Chicago estaba siendo muy flojo. Pero desde que está en Orlando está haciendo muy buenos partidos. Me alegro que me hagas esta pregunta. De lo de Carter. El día que jugaban contra Filadelfia, que no estaba en B, jugó de titular, joder, no me acuerdo el nombre. Tony Bradley, que ha trajeado a Filadelfia, a Oklahoma. Le hizo un traje, mancho. Y dije, cuando Bradley era un paquete de cojones. Vamos, que jugaba, era un agujero. Bueno, a ver, lo único que tiene bueno este chico es que dentro de la zona tiene una mano y se mueve muy bien. Y anota muy bien. Pero es muy blandito en defensa y... Entonces, cuando le hizo a Carter un traje, dije, joder, Chicago necesita un pivot. Pero exagerado, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo de ese partido. No se me olvida. No sé si hizo 7 de 7 o algo así, ¿eh? Tony Bradley, dije, te hostias. Carter en Chicago era como que no estaba metido... O sea, mentalmente no le veía metido. En cambio, en Orlando, los partidos que ha jugado y que le he visto, le he visto metido, metiendo triples. Que en Chicago creo que ha metido uno o dos en toda temporada y creo que en Orlando ya lleva dos o tres. Está haciendo todo lo que esperábamos de él en Chicago, lo está haciendo ahora en Orlando. Que a lo mejor todo es el sistema. Pero, mira. Bueno, existe. Hay dinámicas también. Que, bueno, pues estás en un equipo que a lo mejor sientes que el entrador no te da mucha confianza o el compañero no te pasa cuando te lo tiene que pasar y tal. Y, bueno, vas a otro sitio y te sales. Dime, Fren. No, no, tal cual lo que acabas de decir. Aparte, ahora mismo está en un equipo que puede destacar, no tiene presión, con chavales, que es de su generación. Y Orlando se la juega eso un poquito al futuro. Confía en dos jugadores que están lesionados, que son buenos jugadores, pero están lesionados. Y, bueno, vamos a ver. Lo tiene complicado, pero, bueno, es lo que decía Manu. Estaba, era el octavo. Ya me extraña que se haya quedado Terence Ross. Ayer hizo un buen partido, por cierto, pero, bueno, es lo que queda. O sea, que se ha quedado solo, sin amigos. De esta forma, este draft, según los expertos, es bastante bueno. Y, bueno, si tienes, coges un pick 2 o 3 o el 1 y tal, pues a lo mejor puedes sacar un jugador franquicia. Pero, bueno, el draft, ya sabemos lo que es. Sí, el draft puede salirte al final, pero, bueno, sí, es cierto que tiene sus opciones. Entonces, yo los veo, es el equipo más flojo, yo pienso ahora mismo, junto con Houston, de lo que queda por plantillas. Porque Detroit, al final, es el que peor balance tiene, pero realmente compite casi todos los partidos. Y Orlando, últimamente, bueno, no. Así que, bueno, vamos a ver. Quien quede peor tendrá muchas más opciones. Aunque hoy no vamos a hablar de Houston, a mí me parece que Houston tiene un buen roster, ¿eh? A pesar del desastre que hizo con Harding, con el trade. Bueno, lo dejaron. Pero, bueno, lo dejamos para el semana que viene. Yo para el semana que viene ya tengo una pregunta. Ya me daré caña, ya me daré caña. Seguro, vamos. Bueno, de Washington un poco hay que comentar, ¿no? Y de Cleveland. Bueno, Washington una gran decepción, ¿no? Sí, ahí sigue Wepros con sus números. Es muy contento y el equipo, pues, también. Muy contento, seguro, con sus triples dobles y no clasificándose a playoff. Un beso. Es que el caso es que el año pasado quedaron noveno, tuvieron más o menos cerquita del playoff. Y este año, vamos, ni para el 10, que hay que entrar uno más. Y, bueno, les afectó bastante, yo pienso, la lesión de Brian anteriormente es tan fatal. Muy bien, bueno, pues, vamos a pasar a la zona intermedia. Aquí ya hemos tenido más disparidad. Bueno, ¿queréis comentar algo o voy preguntando? Bueno, me ha extrañado que, bueno, ya casi lo hemos comentado, lo de Toronto de Frena aquí abajo. Y parece que yo soy el más optimista con Chicago. Pero es que le he visto ya, después del ajuste, un par de partidos y me ha parecido que, uff, que telita Chicago. Y luego me ha extrañado, por ejemplo, Manu, lo abajo que has puesto Atlanta. No, Atlanta no, ¿eh? ¿Vos están encerro y Charlo? Perdón, perdón, Aníbal. Aníbal, sí. Sí, yo es que creo que ahora están en un muy buen momento con el nuevo entrenador y tal, pero que el ritmo que llevan está siendo demasiado bueno y al final siempre van a acabar cayendo algún partido. Y creo que Boston puede coger, o sea, ya está jugando muy mal, ya solo puede ir para arriba. Y es que Boston, peor ya no lo puede hacer. Ya se están planteando, leí el otro día que ya se estaban planteando esta continuidad de Brad Stevens. Entonces, o encuentra ya la tecla o va a ir mal. También el equipo, respecto a nivel de pivo, quitando a Robert William, eso ahí también lo han dejado bastante tocado. Vamos, el otro día en beat, te dije Ángel, jugaron los cuatro pivos porque estuvieron. Quien salía, terminaba con problemas de falta o no podían pararlo ninguno. Pero es que es normal. Luke Cornett no va a parar a... A ver, yo me alegro por el movimiento, pero no entiendo el movimiento de Daniel Teich por Luke Cornett. No, no, no he sentido ninguno. Realmente yo no entiendo nada de lo que ha hecho Daniel Teich desde 2008. Es algo que, y si bueno, no había oído lo de Stevens, pero si cae Stevens es para que Daniel Teich se cubra las espaldas. Porque es un desastre. Es un desastre. Y lo de Fournier ya es para mí la gota que colma el vaso. Un jugador que no necesitaban para nada, seguramente es la posición que más tiene cubierta, que sí, te va a aportar puntos. Sacas a Teich, que es el único referencia interior que tienes, y te quedas con solo Robert Williams. Que te da minutos, pero es un jugador tremendamente irregular. Y te quedas con los dos Jey, y a ver qué pasa, porque Kemba no ha funcionado. No han sabido, bueno, lo repasaba hace tiempo, de la plantilla que peleó finales hace un par de temporadas, cuando Irving estuvo lesionado, no han sacado nada por Horford, no han sacado nada por Hayward ahora, y claro, la plantilla va cada vez a peor. Pierdes un jugador como Hayward y no sacas nada. Pierdes Rozier, que está haciendo una temporada tremenda, y que desatascaba algunos partidos, y que tenía buenos momentos, y sacas a Kemba Walker, que no está funcionando. Entonces, bueno, realmente el equipo, es que ahora mismo no tiene mucho más. Tiene, ayer gana de milagro, con un muy buen partido de Esmar al final, y las dos estrellas que tiene el resto del equipo, Walker entra y sale, poca cosa. Muy decepcionante, porque era un equipo que podía estar por pelear por anillo, porque tenía el bloque perfecto, no supieron retener a sus jugadores. Bueno, el partido de ayer, yo es que a Nueva York les veo como al Getafe en la Liga de Fútbol, que es ir al dentista. Es un equipo muy rocoso, que defiende muy bien, y ganar a Nueva York cuesta. Saca mucho, a mí me está sorprendiendo muchísimo lo que está sacando de Randall, se podía suponer algo de lo que había hecho en Pelican, pero Barret ha mejorado muchísimo, y pese a las lesiones, compiten cada día también. Es eso, con poco, te va a competir. Pero bueno, creo que va a caer, creo que puede caer un poquito, lo veo aquí en zonita de Play-In, estuvo todo el año ahí. Pues yo voy a dar un poco candela a Daniels, como nos dicen aquí en el chat, Juan Carlos. Y es que, ¿os acordáis en diciembre cuando se abrió la Agencia Libre, que estuvo casi cerrado el trade de Hayward a Indiana por Tarnes? Que yo creo que les había venido genial ese pivot, porque tiene su tirito decente de 3, muy intimidado en defensa, y no sé al final cuáles serían los flecos que no le cuadraron a una parte o a la otra, pero vamos, yo si hubiese sido Daniels, lo hubiera dado todo por traerme a Tarnes. Yo lo que leí no es que fueran flecos, es que fue que Daniels no quería a Tarnes, que quería a otros jugadores. No me extrañaría, viñino de Daniels. Bueno, es que no acierta una. Yo es que desde aquel Big 3 que peleó 2008-2010, luego yo había llegado Rashid Wallace, es que ha tenido suerte que le coló la que le coló a los Nets, pero luego... Pues eso. Saca algo por Highward, se te acaba de ir gratis, han conseguido, consiguieron la TX para traer a alguien y te traes a Fournier. Pero a mí eso, fíjate, hasta no me parece mal. Tienes 16 millones ahí y no consigues nada mejor, pues te traes un anotador. No es lo que más necesitas, no. Pero bueno, te sale... Para ellos que vas a jugar con 7 jugadores, pues siempre vas a tener gente que te anota de... Sí, eso sí. Saliendo del banquillo. Fournier para una segunda unidad... Ya le va a dar una anotación que no tenía. Sí, te va a dar puntos. El problema es el agujero que tienen en la zona. Y Tais, que es de lo... Para mí el mejor que tenían. Te lo cebía para darle a Corner este. Bueno, ¿tú te acuerdas, Aníbal? Yo creo que fue el año pasado, cuando jugaron en Filadelfia, que metió 25 puntos a enví. Sí. También hubo un partido de 8 en triples. Un partido de temporada. Que metió de repente... No me acuerdo contra quién fue, pero íbamos perdiendo de 15 o 16. Y de repente metió 5 triples seguidos. Y nos pusimos a 1. Casi remontamos. Al final perdimos, pero metió los 5 triples Luke Cornet. Pero es eso. Es un jugador que de repente tiene el día, te mete los 5 triples y luego cambia lo rápido. Sí. No es consistente, hombre. Y en defensa es flajito. No tiene cuerpo, aunque es muy alto, pero no tiene cuerpo. Y... Ayer le pegó unos viajes en vivo. Antes de... Bueno, le pegó un viaje a todo lo que pilló por allí. Todo lo que pasaba lo revoleaba y tenían que pitar falta del defensor porque es que no había manera de pararlo. Ya salió el pobre taco que dijeron, yo no sé ni a dónde me he metido. Estaban perdidos totalmente. El pobre taco fue al allí. Muy bien. Bueno. Bueno, he visto que los... Todos los... Los tres primeros puestos están claros. Yo creo que van a quedar como los puestos, pero bueno, está claro. Hay un corte entre los tres primeros y luego entre el cuarto y el diez, pues está ahora mismo todo muy apretadito en tres, cuatro partidos. Entonces, bueno, yo creo que al final se impondrá Blue Green en el primer puesto y quedará en Filadelfia y los Bucks. El que ha cambiado ha sido Efren. ¿Por qué? ¿Que has visto a mi Sixers? Estoy encantado. A ver, realmente esto también fue después post-lesión de Harden, que realmente para mí estaba siendo una temporada increíble. Si no fuera el tramito Rockets, candidato a Muppel seguro. Y digo yo, de Sixers, creo que va a ser un muy buen final de temporada. Tiene un calendario más o menos complicado. Creo que tiene dos veces los Bucks, creo que juega con los Nets también. Pero creo que Envith va a ir a por el MVP a muerte. Creo que la carrera ya se ha quedado en Envith Jokic y eso les puede hacer subir. Y que los Nets, dentro de que son los Monsters de Space Jam, se relajen un poquito. Pero bueno, visto lo que vi ayer, no se relajan nada. Realmente es que son, quitando Blake Griffin, que yo creo que tiene muchos problemas, la Marcos creo que va a aportar muchísimo. Y ahí es el problema. Yo creo que va a ser muy difícil de parar. Pues yo, fíjate que lo que han traído ahora, no, tampoco creo que vaya a aportar mucho. Lo que van a aportar son los tres bichos que tienen allí. Tienen mucha facilidad para meter puntos. Y claro, y seguir el ritmo anotado de estas tres figuras, pues va a ser complicado. Que a lo mejor luego llega a Playoff y les falta uno de ellos. Tampoco sería de extrañar. Entonces, pues bueno. Luego, todos hemos puesto Miami cuartos. ¿Lo tenemos tan claro o qué? Hay días que me hace dudar, Miami. No va a ser muy regulares de este año. Gracias a la Dipo no va a ser, ya te lo digo yo de antemano. Digo yo que gracias a la Dipo no va a ser. No sé, han hecho unos movimientos muy raros ahora. La noche del del lane y tal, pues sí que decía, pues tal, pero no sé, no sé. Melilla este tampoco y a la Dipo, pues no sé. Me parece que es un jugador muy irregular, muy inconsistente, capaz de lo mejor y de lo peor en un mismo parte, de un día a otro. En los cuatro, pero en los que yo voy a estar tirando, en un impresionante 14% desde la línea de tres. 31% en tiro de campo y 50% en tiro libre. Vamos, lo que viene siendo un tirador nato. Yo de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo como, bueno, y quiere más dinero, ¿eh? Quiere más dinero del que cobra. Bueno, la Dipo su intención siempre ha sido pese a la lesión quiero el máximo, quiero el máximo. Y ahí siguen cabezando. Quiero el máximo y en Miami. Que lo tenía cerrado con Miami. Por eso lo ha cogido Miami, se lo ha traído antes de tiempo. Lo tenía ya hecho con Miami para el año que viene. ¿Por cuánto? No lo sé. Pero debe ser una química. Yo creo que por lo menos Miami ha hecho un buen movimiento, se lo trae ahora, puede ver su nivel y luego se les acaba el contrato de esta temporada. Si no ha rendido, ya hasta luego. Ya puede currar. Ya puede mejorar porque si no... Muchos hay que currar, me parece. ¿Realmente pensáis que Miami va a hacer eso? Porque es conocido en la NBA que lo tiene hecho por Miami para el año que viene. por eso se lo ha regalado a Houston, yo creo, porque es que al final Houston no ha sacado prácticamente nada. Quitársele de encima y ya perderle de vista, pero vamos, que no está mal tampoco. Yo creo que no van a... O sea, no creo que hagan una cagada tan grande de darle un máximo a Oladipo con el nivel que está mostrando. Menos Miami. Un mercado pequeño, me lo creo. Pero Miami. Yo creo que va a traer muchas mejores cosas. Yo máximo no, pero yo creo que tiene a palabra una buena quillada, ¿eh? Máximo no, porque a lo mejor supongo que lo tendrán con... A Valer le darían el máximo, ¿no? Sí, Valer están el máximo. Y Bambán, Bambán no me acuerdo. Bambán extendió máximo también. Con lo cual, pocos máximos ya van a dar, y tienen que tener cuidado porque Duncan Robinson sale al mercado, que yo creo que lo van a intentar retener y no va a ser barato, va a ser unos 10, 15 millones buenos. Yo creo que Kendrick Nahn, que también sale, lo sacarán y entonces, claro, les van a quedar muy pillados. No sé qué intenciones van a tener porque luego viene Tyler Hero, que yo creo que es una de las apuestas de futuro y le van a querer renovar. Entonces, ahora sí, si fichas a... Bueno, si le firmas a Oladipo te vas a quedar pillado muy por encima del límite salario. De todas formas, yo creo que Dragic... Sí, Dragic yo creo que sale también este año. Yo no sé si saldrá, pero... O firmar un mínimo de veterano, bueno, sí. Sí, o 4 o 5 millones. Una extensión de estas, de excepciones de 5 millones o algo así. Yo creo que este año lo han dado mucho porque saben que el año que viene no le van a poder dar tanto. Y de Atlanta ¿qué me contáis? Hemos hablado un poquito antes. Yo, bueno, os voy a contar. Yo creo que Atlanta con el cambio de entrenador, por lo que sea el anterior, funcionaba. y con el nuevo van muy bien. El problema es que están teniendo muchísimas lesiones este año Atlanta toda la temporada y eso que tenía uno de los rosters más profundos. Yo creo que al inicio de temporada junto con Miami eran los rosters más largos. Sí, yo creo que... Por eso le puse quintos. Sí, yo les puse quintos. Igual, bueno, incluso dudé ahí quintos cuartos que es lo máximo a lo que se puede aspirar este bloque central, lo que habíamos comentado. McMillan, pese a que en España no está muy bien visto por su etapa en Portland, es un entrenador que saca muchísimo de lo que tiene. Y, bueno, se ha visto... No sé cómo ha llegado a convencer a Jaume de compartir un poquito más el balón porque había muchos ataques de 20, 22 segundos de Jaume, luego jugaba un bloqueo directo. Pero es lo que dices tú, Ángel, un problema... Aparte ahora están sin los dos pibos que les puede lastrar. Pero es un equipo muy largo con Bogdanovic, con Galinari, los dos pibos que suman, Hunter... La verdad es que es un equipo que no creo que... Me temo que va a ser un primera ronda, pero bueno, lo que estaba consiguiendo McMillan en Indiana y por eso lo terminaron. Era un equipo que en Liga Regular te hacía cuarto, quinto, y luego en la primera ronda perdía por los reyes. Pero bueno, la apuesta era clara. La apuesta, lo que estaban haciendo, estaban lejísimos de playoff y hicieron una plantilla para meter a Jaun en playoff ya para que empiece a competir. ¿Quiereis comentar vosotros algo de adelante? Yo la verdad es que un equipo que los veo mejor de los que lo he puesto sexto, pero después para playoff no me dan mucha confianza por el nivel defensivo sobre todo. Creo que son blanditos. John Colleen ahí tiene, bueno, en que si todas estrellas son buenas ofensivamente, pero defensivamente no lo son. Y además se te ha ido rondo, que yo pensaba que bueno, cuando lo ficharon era un buen fichaje y tampoco se ha querido quedar al final. Entonces, bueno, yo creo que en Tepa Regular quedarán el puesto sexto. Lo dudaba con los Celtics, pero yo en playoff me pasa lo mismo que con otro equipo, con Milwaukee y Utah. Lo veo mejor en Liga Regular que en playoff. Sí, yo igual que tú. Y Aníbal, ¿cómo has puesto tan arriba a Charlotte? ¿Qué les ves? Les veo esa regularidad que no le he visto a Atlanta durante la temporada. Ahora, últimamente, con la lesión de la Melo están más bajos, pero desde el primer momento les he visto muchísima más regularidad que Atlanta y el juego global de la temporada me gusta más el de Charlotte que el de Atlanta. Es verdad que desde la llegada de Macmillan a Atlanta pues cambia un poquito las tornas. Pero me parece que los Hornets a ser más regulares igual que New York Knicks pueden, creo que se van a quedar esas dos últimas plazas que no no van a quedar condenados al play-in. Yo, a mí, bueno, lo que dice Aníbal tiene razón, los Hornets, yo he sido de los equipos que más partidos he visto porque daba gusto verlos. Con muy bien ataque, todos los aleros aportando mucho, el problema es las lesiones. Los tres jugadores que les faltan ahora van a ser fundamentales. High War es, parece que no, dentro de que, bueno, la Melo Ball va a ser el futuro de la franquicia, pero High War era fundamental. Era el que le equilibraba a los dos lados. Y estas cuatro semanas, a ver, a ver dónde queda. Si conseguir sacando victoria, sí que puedo. Yo creo que va a bajar mucho ahora, sí. Yo el problema que le voy a echarlo es que tiene demasiado exterior y podían haber intentado cambiar alguno por algún pivot. Me parece que cogean bastante dentro. Sí, bueno, está saliendo titular Billombo, pero bueno, Billombo es lo que es. O Celler es lo que es igual. Es lo que no, claro. Por eso, en cambio, fuera tienen para aburrir. Entonces, yo siempre he pensado, digo, sacrificarán algo del exterior para conseguir algo interior. Bueno, y Nueva York, ¿sí? A principios de temporada la mayoría de las probabilidades le daban como 12-13 y ha sido una de las sorpresas muy buenas de la temporada. Yo le ponía en play-in, pero abajo. Bueno, y creo que he seguido igual. Pero vamos, están haciendo mejor temporada de lo que yo pensaba. Sí, sí, sí. Pensaba que iba a estar Washington ahí dentro también, a la pelea, y Nueva York no pensaba que iba a estar ahí al principio. Tampoco. Pensaba que iban a trabajar más para la temporada que viene y mira. Y tú les, bueno, sextos y Manu los pones quintos y todo, incluso. A New York, a New York, porque es un equipo que está bastante metido. Juega siempre 100%. Anoche hubo una imagen del partido de Celtics, que en los minutos finales estaban los jugadores de Celtics sentados, que duran su suya muy tranquilos. Y estaban todos los jugadores, o casi todos, creo que era Norden Pell y Derry Rose. Estaban todos echados de apoyados sobre como una mesa que hay, al lado del banquillo, muy metidos. Y yo creo que tiene la sensación y tiene la ilusión de, bueno, de decir, oye, siempre estamos aquí abajo y nosotros podemos llevar a la franquicia, aunque sea jugar playoff. Y además, lo que te digo, siempre juegan al 100%. Después, lo que tú has dicho, son un equipo que parece que no, pero después siempre está ahí, sobre todo porque defensivamente te empiezan a dar, sino que no te dejan hueco, son buenos defensivamente y verdad que después lo que le veo yo falta es sobre todo un poquito de triple en ataque. Aunque bueno, ahora con Alex Bergse, y Quickly, que son dos buenos tiradores y anotadores, pues le está viniendo bien, pero yo creo que va a ser lo mismo que te he dicho con Atlanta, ¿no? Que puede hacer una buena temporada de liga regular, pero a ver, lo lógico, ¿no? Que en playoff después, en primera ronda, vayan fuera. Sería lo lógico, normal. A ver, nos preguntan que los Nets tienen para la temporada que viene player opción. Yo creo que no, para la que viene, es para la siguiente, ¿no? Es para la siguiente, yo lo miré también en el chat, es el año que viene tiene dos contratos, sería la 22, eso es, 22-23 player 8. Los que tenían eran los de los, los que los tenían este año eran los, bueno, final de temporada los Krippler, renovó Paul George y Leonhard es el que se puede pirar. Muy bien, pues, ¿queréis comentar algo? Pasamos. Sí, podemos pasar. Muy bien. Pues, a ver, cuestiones. Vicent Poirier, o como se pronuncia, ha hecho unas declaraciones que, bueno, me han parecido interesantes porque decía que, bueno, se había ido, bueno, le había traído a Filadelfia, luego le cortó a Nueva York y Doc Riven no le mandó ni un triste WhatsApp pues, deseándole suerte, tal, bueno, lo típico, ¿no? Por cumplir, aunque solo fuera y que a otros compañeros que se habían ido, no dijo nombres, pero bueno, era Tony Bradley y Ferguson, son los otros que se habían salido, sí que lo había hecho. ¿Qué os parece esto? ¿Lo veis? ¿Es tan normal? No sé. Yo creo que Dos Rivas se enteró que estaba la plantilla, este, Poirier es cuando lo echaron. Hemos traspasado Poirieres y dijo, ¿Dos Rivas quién? ¿El tío de la mopa? ¿Había echado el tío de la mopa? ¿El de la barba? ¿El de la barba era jugador? Hoy lo tenía limpiando la banquilla, no sé. Yo creo que por eso no lo envió, porque yo creo que ni se dio cuenta, no sé ni quién era. Porque con lo que ha jugado no... Nada, nada, nada. Hombre, también hay que entender que, a ver, tienes cuatro pivots y juega uno, pues es que son demasiados. Entonces, algunos iba a quedar sin jugar. Sí, bueno. A mí, para lo que ha aportado Tony Bradley, pues le podían haber dado alguna oportunidad, pero bueno. Otra pregunta que os hago. ¿Cómo creéis que va a afectar el tema del factor campo al playoff este año? El año pasa por la burbuja, este año parece ser que van a ser los pabellones con bastante limitación. Yo, si queréis. Sí, por favor. Pues, a ver, son poquita gente, pero creo que siempre ayuda, Al fin y al cabo, cuando te ponen el CD con los gritos de la gente queda como bastante o el órgano tocando solo. Yo creo que motiva mucho menos que aunque haya 100, 200 personas, al fin y al cabo, bueno, habrá más. Obviamente, creo que en el Pabellando los Roques van 2.000 o 3.000, más o menos. Entonces, eso siempre ayuda. No va a ser lo mismo que cuando ves, por ejemplo, el último fue en el 2019 con gente, ves el pabellón lleno con toda la gente con las camisetas de ánimo color, la gente de primera fila, pero, hombre, algo afectará mucho más que el año pasado, pero tampoco creo que vaya a ser definitivo como anteriormente. Además, que yo creo que lo que es la primera fila y esas, seguro que no las llenan, o por lo menos las de detrás de los banquillos. Con lo cual, es que la verdad es que los Playfine en la NBA son muy bonitos cuando había gente, todo el pabellón con la camiseta blanca o azul o tal, del equipo. Entonces, esa presión creo que se notará menos. Sí, yo estoy de acuerdo con Manu. Yo creo que no va a ser lo de antes, no va a ser cuando ibas a Indiana o cuando ibas a Utah, que era muy, muy difícil ganar en Playoff, pero creo que sí que van a tener un factor importante, sobre todo, aparte, esto va a ser de desigualdades porque según el Estado hay pabellones que ya están en niveles bastante decentes, Utah está metiendo casi 6.000 cada partido, que bueno, ya tiene eso aquel, ya hacen su ruido, ya apoyan al equipo y hay pabellones que sí que están vacíos, ahí sí que puede haber una desigualdad. Lo que sí que creo que no va a pasar es lo de la burbuja, tantas eliminatorias de 3-1 que luego se saquen arriba o que se remonten porque si Utah llega con 3-1 ahora y tiene dos partidos en casa, uno lo va a ganar. Va a ser mucho más complicado porque sí que va a afectar algo. No sé si luego, aparte el hecho, por ejemplo, de algunos afectarse a su altitud estilo Denver y así que están más acostumbrados, pero bueno, es eso, los equipos que más aficionados están metiendo tienen un muy buen balance en casa. Utah, que es el que más está metiendo, lleva 22 seguidos ganados en casa, así que bueno, algo hay. Y Sixers, que también está metido, creo que en casa está pues 24-25, algo sí que afecta. Luego hay equipos que no, que están metiendo... ¿Cuánta gente está metiendo Utah? Utah está metiendo 5.500, ya está en el 30%. Yo supongo que para playoff va a estar, queda un mes y medio prácticamente, a lo mejor entra en mitad del aforo o un poquito más y los de Utah era un equipo que apretaba bastante. Entonces ahí sí que creo que puede tener un factor. No, en finales ya estaba metiendo pocos. No sé si ya había gritos en los partidos. Claro, donde ya es una sensación mejor que con las pantallas y verlo ahí desde su casa. Pero montaron muy bien la burbuja, ¿eh? Las cosas como son. Sí, no, estuvo muy bien. Todas las circunstancias. Lo mejor que se podía hacer. Yo creo que fue un éxito. La verdad que sí, porque es que en ningún caso nada, todo fue perfecto. Sí, sí. Bueno, Aníbal, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees que será el nuevo rol de Marc Gasol en los Ángeles Lakers? Yo creo que va a estar de tercer pivot. Desgraciadamente, ¿no? A ver, desgraciadamente sí, porque es de aquí y se le tiene mucho cariño, pero la verdad es que no no ha demostrado nada. Yo cuando se hizo, se gestó su llegada a Los Ángeles, ya dije que me parecía que salían perdiendo Los Ángeles. Lo que estaba aportando Dwight Howard, Jabal Bangui, estaba haciendo mucho y lo último que habíamos visto de Marc Gasol era muy flojo. Yo dije que como si era con la mecánica o sea, con el ritmo ese iba a estar muy jodido que mejorase lo que había. Y así ha sido. Ha estado jugando menos que Montré Harrell y ha hecho muchísimo mejores números que él. O sea, Montré Harrell ha hecho muchísimos mejores números y luego te fichan a un tío como André Dramon y ya desde el primer momento dicen que van a ser titulares que tú no cuentas mucho. Yo creo que lo mejor que podría pasarle a Marc sería un buyout y buscar un equipo que sí que necesitase un pivot para playoff y él centrase en llegar a playoff en nivel. Oye, lo que he leído es que no tenía la intención los Lakers de cortarle. No sé. Yo dentro de que mira todo lo que nos ha dado marca nuestra selección yo creo que el Lakers tiene una pequeña esperanza y yo creo que lo va a utilizar en ciertos momentos. Yo creo que lo van a tener ahí como una pieza que a lo mejor contra Jokic pega más Marc Gasol que André Dramon. A nivel defensivo. Es decir, un nivel de parar el Marc Gasol claro, ya no es el de hace dos años del Mundial de toda la temporada de Toronto pero unos minutos contra Jokic que creo que prácticamente todos los pibos de la NBA les puede hacer un traje creo que Marc Gasol le puede incomodar más que Dramon que es digamos menos inteligente y peor defensor yo creo que de los tres pibos que tienen el mejor defensor y con mucho es Marc Gasol y en uno yo creo que los Lakers un pibos defensivo le va a venir genial claro yo creo que Bogle el año pasado perdón sí, sí, sí yo creo que el año pasado Bogle movió muy bien eso los partidos determinados había partidos que Howard no jugaba nada eliminatorias que no jugó nada y de repente la eliminatoria contra Denver tuvo un papel muy importante de incomodar de darle un par de palos a entre comillas a Jokic y molestar y eso al final es importante en playoff y de hecho a mí Dramon dentro de que es un jugador que engrosa muchos números vamos a verlo en playoff y luego otra cosa que el año pasado lo que comentaba minutos incluso la eliminatoria contra Houston casi todos los partidos los jugó Davis de pivot con lo cual dices pues al final que tengo cuatro pivots dependerá al rival ¿no? pero ese problema que depende del rival en los playoff del año pasado excepto contra contra Denver jugó Davis todos los partidos de pivot luego el segundo pivot iba rotándose pero Davis era el el pivot cuando vieron que no podían contra Denver es goza contra Jokic pues sacaron ahí a a Dwight Howard y tal y se lo acabaron comiendo gracias a eso pero pues ahí estará Margasol yo creo que es lo que tienen esperanza porque Harrell de hecho en defensa es un desastre también entonces bueno yo creo que al final si hubieras eliminatoria que tal y como está Lakers si no recuperan lesionados está muy mal esos minutos de Margasol ya les valen porque a ellos tienen un contrato de 5 millones cortarlo no les va a servir de nada porque no van a sacar nada mejor sí y tienen el coste además del cap para la temporada que viene claro yo pienso que lo mejor que pueden hacer es lo tienes ahí tienes una bala de categoría como es Margasol en defensa un jugador duro y bueno te puede que es cierto que tampoco hay muchos pibos hoy en día pero bueno en el caso ese estamos hablando todo el rato de Jokic porque es el que vemos ahí como rival que podría ser a este nivel incluso en primera ronda y podría ser bueno tener sus minutos y incomodar a a Jokic muy bien a ver Efren te voy a preguntar por Jutta ayer derrota con Fénix bueno en la prórroga eso sí un partidazo ¿va a aguantar el ritmo los Jax gente para regular? yo creo que yo creo que la liga regular a mí me están sorprendiendo muchísimo más que Jutta los Sants los Sants me parece increíble me parece que está haciendo un año espectacular lo que mejora el equipo Chris Paul bueno ya venían en muy buena racha con Ricky el año pasado en la burbuja pero Chris Paul les ha dado uno o dos pasitos más yo aún así creo que Jutta va a terminar la liga regular delante por lo que decía de en casa es que en casa han perdido los dos primeros y han ganado todos los demás entonces a poco que ganen los 8 o 10 partidos que le quedan en casa yo creo que va a terminar delante el problema puede ser los playoff y ahí tiene que dar un paso más Donovan Mitchell que lo puede dar plantilla quizás no es la de otros equipos quizás no es las superestrellas que tienen otros pero claro desde luego lo van a intentar si tienen factor cancha a favor y consiguen meter allí un cierto número de aficionados en Utah siempre ha sido difícil ganar es la esperanza vamos Manu que está de acuerdo que nosotros que empleamos nada normal nos has querido vender la moto pero no 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 y para conocerte ¿tú eres de Mike Conley o no? era de Mike Conley la versión de Mike Conley en Memphis era una buena versión Mike Conley de ahora es un complemento es un jugador que puede sumar no creo ni que sea la tercera pieza del equipo creo que creo que Bogdano ha dicho Clarkson pueden tener minutos más importantes mejor que le pone cabeza no mejora mucho a lo que tenían con Ricky Rubio tampoco además es que se le va la pinza se la chupa él y bueno yo tengo soy de la teoría de que juega mejor sin él cuando se lesiona es cuando mejor juego a Utah pero bueno Iliasova si nada sigue Iliasova Iliasova que para qué la habéis fichado para nada porque si no le das minutos ahora para qué para nada para ver si sale algún día y coge un rebote o algo porque Iliasova ya yo creo que las últimas versiones ya no eran ya no eran el jugador peleón que era un jugador que iba muy bien al rebote del ataque y tal no sé un fichaje que al final yo creo que se lo empaquetaron a Schneider y dijeron mira aquí tienes a uno que era bueno antes aquí lo tengo vale ya veré si le hago un hueco algún día claro por ahora nada yo creo que tiene un bloque tiene un bloque de 8 y es con lo que va a jugar pero porque además a él le gusta la rotación corta o no se fía de los jugadores es un entrado conservador a la hora de rotar pues yo creo que se equivocan en estas temporadas tan apretadas tan largas de recortar tanto el equipo en playoff vale pero antes y que iba a decir la soba en filadelfia funcionó muy bien luego fue a los backs y ya le empezaron a no sacar pero en filadelfia se salió muy bueno muy bueno muy bueno en filadelfia cargó muy bien y de hecho yo creo que fue muy importante esa temporada hace dos un jugador que salía a lo mejor jugaba 15 minutos y te hacía 10 puntos 8 rebotes luego Jan Bax ya no encontró el sitio y yo creo que no venía no complementaba mal con Janis porque es un jugador que puede abrirse la esquina a tirar si ya no le sacó y bueno ahora está perdido bueno y para terminar una preguntita para Manu ¿cómo ves el fit de Olinik y Gut? hay que poner el fit de Larry Baird con Gut más bien que de Olinik porque está ahora mismo que me están pareciendo baratos los 12 millones un poco ahora mismo yo te lo he dicho no confiabas en mí si os digo la verdad me parecen ahora me están pareciendo baratos yo creo que a tomar no van a renovar pero bueno incendiéndonos a la pregunta ya antes de que ahora bueno están empezando desde el principio por la lesión de Daniel House que se dobló el tobillo pero ya antes lo estaba haciendo o sea desde el banquillo salió Olinik con Gut y yo he pensado que son compatibles porque al fin y al cabo Olinik es que juega prácticamente abierto todo el rato y con los porcentajes que está tirando que son más de un 40 yo no le veo ningún problema y el fit con Gut además le viene bien porque cuando estaba House jugaba Tate de 4 y a pesar de que Tate no rebotea mal pero no estaba costando no estaba costando rebotear con Tate y Gut jugando dentro y Olinik le ayuda también es verdad que es un pivo reboteador pero obviamente tiene más capacidad reboteadora que Tate entonces le viene bien también para bueno defensa quizás interior también a pesar de que son dos jugadores sin muchos kilos pero simplemente por altura por lo mismo que te comentaba algo Tate creo que está en 1.93 entonces si lo veo bueno en defensa lo veo mejor que con Tate Tate no es intocable también pero de 3 y en ataque por los mismos que pueden jugarlo abierto Olinik y Burt abierto también bueno de Burt que voy a contar que no sepáis es que yo estoy enamorado de este hombre y le viene bien a John Wall también porque le saca a los dos hombres grandes pero bueno pero creo que le tiene bien está retirado yo creo le falta poco para retirarse el pobre hombre pero bueno le saca le saca a los hombres grandes y últimamente le está dando por jugar a Iso entonces le viene bien para la penetración yo creo que lo que voy a decir es lo que quería decir era que si el año pasado nos cambia a Taker por Covington y nos meta a Olinikibut puede ser que defensivamente sobre todo la capacidad reboteadora tendríamos mejor equipo pienso yo porque me acabo de que te sabría defender bien si después te cogían fallaban 20 te cogían 25 rebote en ataque entonces si me cambia estos dos por Taker y Covington el año pasado no hubiéramos ganado el anillo pero siempre habría hecho más cosas seguro pues yo dinero vais a tener ¿no? para renovarle a Olinik sí 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 tenemos yo creo que Suskiz y Mioncejo se los merece bueno es que no hay gente restringida ahí ya empiezan a aplicar los dineros claro claro es que hay mucha gente restringida como tal caso de John Colin que me llama mucho la atención no sé no sé no sé había que ver a ver lo que tiene pensado Rafael Estón si negocio como con Harden pues me va a renovar me va a renovar Olinik por 30 millones pero bueno no no creo yo confío en él ha hecho buenos movimientos me acuerdo cuando hicimos el programa cuando lo de Harden que yo dije que había sido un desastre de negocio el que habían hecho Telita y ahora había sido peor de lo que yo pensaba en ese momento ¿y no sorprenden sus declaraciones de que volvería a repetir el movimiento? yo flipé dice no hay que esperar a 2030 cuando me jubile para ver si ha funcionado esto tiene pica hasta el 27 ¿no? sí o si me parece que era hasta el 2020 y pick swap también tiene y no está ninguno protegido bueno a ver bueno yo confío el año que viene a ver si nos toca como estamos ahora mismo que no le ganamos ni al equipo de mi barrio a ver si se viene Kev Canningham para acá por lo menos una ronda alta tenéis el pick protegido ¿no? estos cuatro lo tenemos y están haciendo lo máximo posible para perder todos los partidos pero me parece que si pick cuatro me parece que estaba protegido sí, sí top cuatro sí, sí top cuatro eso con los gols ahí va a ser difícil y los gols lo tienen pick tres me parece protegido es que hay torta para quedar atrás estamos las dos franquicias igual muy bien yo creo que está peor los gols esperaba más de ellos no sé bueno está jugando un poco mejor últimamente sí, con el cambio de entrenador ha mejorado pero sí, bueno la temporada es desastrosa pero Edwards se va haciendo su sitio cada vez está un poquito mejor Towns Russell yo creo que se ha dado cuenta no sé si lo habéis visto no sé si fue ayer o hoy que leí que Towns había dicho que ya no se preocupaba por sus números dando razón a lo que decía Butler cuando estuvo allí en Minnesota de que habían jugadores que solo se preocupaban por sus estadísticas y no por ganar dice que ahora le da igual irse con un triple doble a casa si no han ganado ahora por lo menos ya parece que está ha encontrado al entrenador que le ha hecho madurar de un golpe hemos ido a flor de un día y a mí Minnesota también me ha sorprendido que esté tan mal la verdad es que yo pensaba que iba a estar ahí peleando por el puesto 10 pero no me parece que tengan mala estructura de equipo para los años venideros porque Eduard tiene una pintaza tremenda tiene un uno contra uno y un primer paso de salida impresionante es un jugador todo potencia uff que va a ser buenísimo y bueno ya Town, Russell Mattani el tapote mala pinta el que está en el Barcelona el argentino que supongo que bueno ya veremos cuando se va para allá entonces no me parece que tengan sí que les faltan los complementos para ajustar la plantilla y que ni tirar para arriba pero no me parece que tengan una mala base de plantilla a mí lo que me sorprende de Minnesota es que no no hay por dónde coger este año si es que somos auténtico desastre pero bueno oye si quieren quedar último le va a costar porque nosotros bueno ganamos anoche no sé ni cómo la verdad bueno porque hizo lucas 9 de 26 en tiro que claro pero le va a costar que dar última porque estamos empeñados en darle descanso a John Wanto casi todos los partidos y muchas y muchas bajas siempre hombre pues están haciendo tagging pues igual que la mayoría de Troy Cleveland todos están ahí para Orlando Oklahoma ya ni te digo lo que está haciendo Oklahoma ya no sacan a los jugadores ya han dicho a Horford venga ya sin jugar la temporada que viene ya veremos lo mejor es que le han puesto no convocado por viejo y no estaba jugando mal Horford bastante mejor bastante mejor que el año pasado tampoco hacía falta mucho eso sí que fue un desastre a Sixers no le salió no le salió bien lo que pasa es que Thunder ya ha ganado demasiado se les complicó por ganar demasiado son seis victorias siete creo que tiene ya veinte victorias y los otros están en trece catorce a esos ya yo creo que a veinte ya no llegan ni Minnesota ni Houston entonces bueno quedan veinte partidos creo lo dudo mucho que ganen seis de veinte y de todas formas John Thunder así que juega un par de partidos que jugará porque si no pasará todo el tiempo si juega hasta el año que viene ya mejoran y bueno dentro de lo que cabe bueno tienen ahí picks esos sí que tienen picks y picks tiene el contrato prestigarantizado se va a morir en el puesto con picks y si no mira hace como Morey que ya firmó por cinco años y todos los picks que da son a partir del dos mil veintiséis o veintisiete para que el que venga queda chuche eso como ha muerto eh sí sí lo de Oklahoma puede ir bien porque si los jóvenes que tiene explotan y aciertan en los dos próximos draft luego puede estar dando rondas de draft a intercambio de jugadores para volver a competir enseguida sí sí si no claro lo tiene y luego por ejemplo el Poku este ¿cómo se llama? Poku ¿qué opináis de Poku Shevsky? yo lo he visto poco pero no me gusta mucho en cambio a mí no me gusta nada Alex Teres que está de entrenador en el equipo de desarrollo de Filadelfia de Gili joder es amigo mío y dijo que un máquina le encantó fue de los le preguntamos por qué jugadores se habían gustado más en allí en la burbuja de la Gili y el primero que dijo fue ese dije ostras entonces bueno Oklahoma lo tenía clarísimo Oklahoma tenía clarísimo su elección del draft subió en el draft para elegirlo y además yo pensaba que se iba a quedar en Europa un año más o dos tal en Olimpiakos no tenía minutos no estaba en su equipo por eso yo pensaba que iba a quedarse un par de temporadas madurar un poquito pues como ha hecho el de Bolsonaro este o Bornaro o como se llama Bornaro en Barcelona pues si sabía que iba a ser el mismo caso y bueno me sorprendió verle ahí bueno pues vamos ahí terminando si os parece chicos ya nos hemos ido un poquito de lo previsto pero bueno lo normal en estos casos tampoco bueno pues nada dejaros aquí nuestro correo electrónico del programa que es tiempo de un 3 NBA arroba gmail si quieres hacer alguna pregunta o cualquier cuestión y luego pues nos podéis seguir en las redes sociales en Instagram o en la web de tiempo de basquet.com y bueno ahí hemos puesto todo nuestro Twitter por si queréis seguirnos o comentarnos o preguntarnos alguna cosa siguiendo el orden yo soy de Philadelphia el siguiente es el de Aníbal que es de los Bulls Manu de Rocket y Efren tiene el corazón partido corazón partido más corazón de los Spurs pero bueno hay que ahora que los Spurs están mal me arribo un poquito más a los Jazz bueno están haciendo muy buena temporada de tal forma se espera en este año un chis un hijo de la sacando más de lo que se esperaba así que pues nada y que no olvidéis suscribiros si queréis ver los directos a mi canal de Tarkidas y bueno luego ya todos los vídeos y todo lo vais a tener ahí en tiempo de Basket así que pues nada suscribiros que nos hacéis un favor pues nada chicos ha sido un placer haber hecho este primer programa con vosotros igualmente igualmente un abrazo bueno pues adiós seguidores chau chau chau